Saludos para la gente que mira La Bala Magazine de parte de su compa Remy Valenzuela, saludos a ustedes Saludos para la gente que mira La Bala Magazine de parte de su compadre Saludos para la gente que mira La Bala Magazine de parte de su compadre Saludos para la gente que mira La Bala Magazine de parte de su compadre Saludos para la gente que mira La Bala Magazine de parte de su compadre Saludos para la gente que mira La Bala Magazine de parte de su compadre Saludos para la gente que mira La Bala Magazine de parte de su compadre Saludos para la gente que mira La Bala Magazine de parte de su compadre Saludos para la gente que mira La Bala Magazine de parte de su compadre Saludos para la gente que mira La Bala Magazine de parte de su compadre Saludos para la gente que mira La Bala Magazine de parte de su compadre Saludos para la gente que mira La Bala Magazine de parte de su compadre Te seguí para ver cómo te hablaba y enamorado quedé como sobra tu mirada. Nací un amor, el tarzón, que vendieron nuestras almas. Y aunque no nos pertenecemos, el amor nace la vida. Ahora de cuatro paredes, solo sé que tú me quieres. Y aunque no se lo que pase. Nací un amor, el tarzón. Nací un amor, el tarzón, que vendieron nuestras almas. Y aunque no nos pertenecemos, el amor nace la vida. Nací un amor, el tarzón, que vendieron nuestras almas. Ahora de cuatro paredes, solo sé que tú me quieres. Nací un amor, el tarzón, que vendieron nuestras almas. Nací un amor, el tarzón. Nací un amor, el tarzón, que vendieron nuestras almas. Nací un amor, el tarzón, que vendieron nuestras almas. Nací un amor, el tarzón, que vendieron nuestras almas. Nací un amor, el tarzón, que vendieron nuestras almas. Nací un amor, el tarzón, que vendieron nuestras almas. El libro va a darme Como dijo todos lo saben ¿Cuál será el primer terreno? ¿Dónde mover y desatane? Por todo México y yo Tengo un poquito de suerte 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 Mi cuerno parece unido Por todo México y yo Las cante vor Ideas Nuestra vez para el gobierno, no es para que se unirte Estaremos en su año, ahí es a ver la vuelta La mafia nunca perdona, nos queremos que avanzar Siempre pase lo que pase, saludos pa' Juliaca Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video